La pandemia impactó el mundo de muchas maneras. A tres años de la súbita propagación de la COVID-19, la población global enfrenta ahora una reconfiguración en el ámbito económico, político y social. En el Reino Unido, una muestra museográfica hace un recorrido sobre el impacto del coronavirus en la sociedad. De esta manera, la pandemia entra en el museo con un nuevo enfoque, ahora desde una perspectiva histórica y artística. La esfera que cambió el mundo. Así es como se refiere al coronavirus la escocesa Angela Palmer. Su escultura reproduce el SARS-CoV-2 a grandes dimensiones, ocho millones de veces su tamaño real y es la obra que da la bienvenida a los visitantes de la exposición Inyecting Hope, inyectando esperanza. A partir de este jueves se puede visitar en el Museo de la Ciencia de Londres, con objetos como los guantes y el antiséptico que tanto se han normalizado. No queremos dar la impresión de que la pandemia se ha terminado y estamos diciendo que este es el punto final. Así que, en realidad, exploramos algunas de las tecnologías desarrolladas en las cosas como las vacunas universales que podrían venir en el futuro. Nos presentamos algo que se llama la misión de 100 días, que es una organización llamada CEPI, que está tratando de organizar para las pandemias futuras y preparar para ellas. Así que esas innovaciones son muy importantes en el futuro y nos destacamos en la exposición. La muestra es de entrada gratuita y recopila los grandes titulares y primeras noticias de televisión que en enero de 2020 empezaron a relatar la llegada de la pandemia. También incluye la tecnología que se ha usado para el desarrollo de las vacunas. Cuando se trata de la ciencia contemporánea, es sometimes difícil de recopilarlo porque, you know, las personas están trabajando en laptops, están trabajando en casa, es difícil tener esos objetos en un museo. Así que fue realmente muy agradable para nosotros. A lot de la trabajo fue realizado digitalmente, pero estamos a ser capaz de representar eso, en que tenemos Tess Lam's laptop y mug, que ella trabajó cuando la genética fue lanzada de China, y ella desarrolló los primeros frameworks y fuertes para el oxford vaccine en esa laptop. Y es muy importante contar esas historias personales porque, aunque exploramos la ciencia sobre las vacunas, fue realmente un esfuerzo personal de los individuos y la sociedad que nos llevó a través y que las vacunas se desarrolló tan rápido. Inyectando esperanza nos invita a recordar antecedentes como el virus del Zika o el ébola y a aprender de pioneros como el doctor Edward Jenner, que a finales del siglo XVIII desarrolló la primera vacuna contra la viruela en Reino Unido.